Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti mi querido Tauro, mi querido Tauro, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Vamos a conocer el mensaje astrológico que tiene el universo esta semana para ti. Te dice el universo que esta semana estarás tomando nuevamente el control de tu vida, el control de tus emociones, no tienes nada de qué preocuparte, al contrario, te has dado cuenta que algo importante tenías que hacer, un cambio de 360 grados para que pudieras volver a tomar el control de todo lo que te rodea de tu vida, de tus emociones, de tus acciones y de tus actitudes. Así que esta semana disfruta teniendo el control nuevamente de todo lo que tú quieras y de todo lo que tú has anhelado a lo largo de estos meses. Para mi querido Tauro, vamos a ver ahora qué le depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que yo veo aquí algunas cuestiones con la cuestión de los riñones, con la cuestión de los intestinos, debes de tener mucho cuidado, acude al médico para que te puedan ayudar a darte algún tratamiento adecuado. Aquí yo veo alguna complicación, te veo un poquito extriñido, extriñida, toma un poco más de avena, trata de comer menos carnes rojas, por ejemplo, trata de cuidar mucho tu alimentación, ejercítate para que puedas empezar a recuperar nuevamente tu salud. Acuérdate que esta semana estarás teniendo el control, así que es importante que también tengas el control de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Pero aquí yo estoy viendo esta semana como alguna cuestión en los riñones, en el intestino, algún tipo de intestino perezoso, tomando fibra es más que suficiente, pero si tú sientes que hay algo más fuerte, sientes como algunos dolores un poco más intensos, yo te sugiero que acudas al médico. En el amor te dice el universo que esta será una semana de decisiones importantes en tu vida. Para los que apenas inician una relación, para los que apenas están iniciando esta maravillosa relación que el universo les está poniendo, aquí hay algo bien importante. Aquí tú tienes cierta duda. La persona con la que tú apenas estás saliendo, con la que apenas te estás relacionando, te está ofreciendo grandes cosas, te está poniendo todo en bandeja de plata, te está dando todas las emociones, te está dando mucha atención, pero tú tienes duda, porque crees que algo no está bien, crees que algo no está funcionando, a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada, porque tú estás acostumbrado o acostumbrada a vivir en el conflicto. Así que no todas las personas que llegan a tu vida, principalmente en las cuestiones amorosas, van a ser personas conflictivas. Debes de darte la oportunidad de conocer a todo tipo de gente, debes de darte la oportunidad de creer y de confiar. Por eso es muy importante que cuando apenas inicias una relación, te des el tiempo de conocer a la persona, de conocer su entorno, de conocer sus sociedades, de saber cómo podrá reaccionar en alguna situación de molestia, cómo puede reaccionar en alguna situación de estrés. Por eso es importante que te des el tiempo para que puedas conocer a la persona con la que te estás relacionando, que te des el tiempo de conocer qué es lo que opina de tus actividades o de las cosas que tú haces día a día. En la prosperidad te dice el universo que vienen nuevas noticias, vienen cambios importantes, esto se suma a la cuestión del control. Para los que están trabajando o prestando sus servicios en una empresa, viene un cambio importante. Yo aquí veo un ascenso, veo también una... Posiblemente vas a partir de ese lugar, vas a dejar de elaborar ahí, pero no te preocupes, ya hay algo nuevo, ya hay una inquietud, ya hay otra oportunidad que te está esperando. Lo único que tienes que hacer es dejar de tener el miedo, de tomar el control de tus emociones y aventurarte. Es una muy buena noticia, viene un cambio importante. Para los que tienen un negocio, aquí también les dice el universo, no creas que tu negocio ya está perdido, no. Tu negocio se está reestructurando. Te dice el universo que tienes que hacer cambios importantes, tienes que aperturarte más allá, tienes que tratar de llegar a más personas, tienes que tratar de ampliar tus sucursales o tus negocios, o llegar a muchísimas más personas para que tu negocio siga floreciendo. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una semana en la cual tú debes de tocar las puertas. Todas las puertas que tú toques serán abiertas, pero tampoco seas de las personas que quieren llegar directamente a mandar o en un puesto de jefe, porque eso no va a ser así. El universo te está dando una oportunidad de tomar nuevamente el control de tu vida, te está diciendo, tienes que empezar nuevamente desde abajo, desde la humildad, desde el agradecimiento. Así que toma en cuenta estas sugerencias espirituales que el día de hoy traigo para ti. Para los que todavía no tienen trabajo y ya necesitan encontrar algún trabajo, principalmente por las cuestiones económicas, yo te recomiendo esta semana, antes de salir de tu casa, limpia tu cuerpo con un limón verde. Vas a tomar el limón por todo tu cuerpo, lo vas a pasar, y una vez que ya hayas hecho esa limpia con tu limón, vas a tirarlo muy lejos de donde tú te encuentres. Ya sea que salgas a la calle y lo avientes, eso te va a ayudar mucho para que también te abra los caminos y te va a llevar hacia los lugares adecuados. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de éxito y prosperidad es el 674. Tu color que te ayudará a conectarte con el universo es el color morado y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Me gustaría leer tus comentarios, saber hasta dónde están llegando estos videos, que compartas, que comentes, que te suscribas al canal, que le des me gusta a todos y cada uno de los videos para que podamos seguir teniendo esta maravillosa oportunidad de conectarnos con todos ustedes. Recuerda, el día lunes en Instagram tenemos la dinámica de Pregúntale al Tarot. Tú puedes hacer ahí una pregunta en la publicación que estaré realizando y el tarot te responderá completamente gratis. Los días miércoles te veo en mi canal de Facebook, Uriel Terapeuta Espiritual, con el en vivo maravilloso en el cual estaré respondiendo preguntas espirituales. Si tienes dudas de que si estás embrujado o embrujada, de cómo abrirte los caminos, de cómo obtener alguna ganancia, de cómo limpiar el campo áurico en el que te encuentras, pues el día miércoles te espero en mi Facebook, Uriel Terapeuta Espiritual, en ese maravilloso en vivo. No te pierdas todos los domingos los horóscopos semanales que tengo para ti, aquí en YouTube, los días miércoles hechizos y rituales que te serán de mucha ayuda y los días viernes el mensaje de los ángeles. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.